¿Qué es el truco para ahorrar? ¿Qué es el truco para ahorrar? Ir a un determinado espectáculo que nos hubiera gustado ir, pero que en pos de nuestras vacaciones no nos queda más remedio que sacrificarnos. El principal truco sigue siendo ese, es quitarse unos gastos que de alguna manera podamos y seamos conscientes que podamos vivir sin ellos. Y siempre, insisto, ahorrando en cuentas separadas y siempre detrayendo el día uno de nuestros ingresos esa cantidad que nos tenemos que comprometer. Fundamental esa parte que he dicho, compromiso. Tenemos que comprometernos a ahorrar una determinada cantidad. No vale decir, bueno, ya veremos lo que ahorro. No, oye, si queremos ahorrar 100 euros porque tenemos de aquí al verano 3-4 meses, pues esa cantidad tiene que ser fija, tiene que estar decididamente guardada en un sitio diferente al de nuestra cuenta corriente, porque si lo vemos en nuestra cuenta corriente tendremos a gastárnoslo.